Hola amigos, ¿cómo están? Hoy de vuelta con hábitos saludables y lo traje a Diego, que es el... todos me preguntan cómo me cuido la cara y qué hago. Bueno, Diego es el encargado de cuidar la piel mía y juntos hacemos tónicos, cremas, desodorantes, alquimias en la cocina, no solamente cocinamos juntos, a veces decimos que nos falta el batón para hacer... y nos quedamos ahí, digamos todo el día en la cocina, sino que hacemos tónicos, desodorantes, un montón de cosas. Me gustaría que él les cuente un poquitito de la perspectiva que tiene de cuando está en el gabinete y usa sus productos. Bueno, hola amigos, bueno, gracias Chibi por este espacio y por acompañarte en todo lo que haces, que me encanta. Y bueno, les vamos a comentar hoy un poquito de la loción que armamos. Y bueno, más que nada en el gabinete todo lo que trato de usar es prácticamente natural, todo lo que a Chibi le gusta ponerse en su piel, todo son cosas que ella pueda ingerir también. Entonces hoy les trajimos esta loción que va a ayudar mucho a calmar y a refrescar la piel. Y sobre todo en estos días de calor, tal vez uno no tiene muchas ganas de untarse cremas y ponerse muchas cosas, sino más de refrescar la piel para descongestionarla. Así que esta loción que armamos con Chibi les va a venir bien para no solamente tonificar la piel y relajarla y que luzca bonita, sino también para combatir esa pesadez que nos da el calor, ya que tiene el romero, nos va a ayudar a levantar el ánimo. Así que bueno, no sé vos que la probaste. No, es genial, por eso la muestro. Elegimos también ponerle unas frases, unas palabras. Nosotros acá en casa cuando tomamos agua también intencionamos el agua que vamos a tomar, sentimos, acreditamos, creemos, que eso hace un acto sagrado dentro de lo cotidiano y que las partículas de líquido van a tomar esa intención. Totalmente, porque somos 70-80% agua. Lo que pensamos también va a ser a nuestra piel y a cómo nos vemos, a nuestro estado de ánimo lógicamente, pero también a la luminosidad de nuestra piel. Así que le pusimos amor, luz, belleza. ¿Qué es esto? Es crear algo para vos y también esa cuota de amor hacia uno mismo para también poder después brindársela a los demás. Elegimos alguna verdura, que es el pepino, que es desinflamatoria, que es descongestiva. A mí me ayuda mucho porque tengo ojeras, entonces cuando estoy media cansada de más que Pedro dice que parezca un oso panda, me pongo esto y me ayuda un montón también a las venitas de los ojos. La manzanilla, que es desinflamatoria, que ayuda mucho a las pieles sensibles, también en la exposición al sol, si están muy colorados por el sol. Sí, que se irrita la piel por los cambios de temperatura, ahora que entramos a un lugar donde hay aire acondicionado, después salís, hace calor, la piel se irrita y se congestiona, así que la manzanilla es bárbaro. También por si tenés rosacea, te va a ayudar un montón. Utilizamos también el romero, que el romero dicen que ayuda un montón también a la memoria, dicen que los estudiantes griegos se ponían ramitas, le voy a poner eso a Pedro, la que estoy pensando, ramitas de romero en el pelo para concentrarse y para la memoria. Y también elegimos, yo tenía una maceración de carqueja en alcohol de cereal, la carqueja es afrodisíaca, es muy buena para las mujeres, ayuda a la fertilidad. Así que, bueno, también le agregamos esto y ¿qué más? Nada más de último, ¿no? Mucho amor de último. Así que vamos a la cocina. Bueno, es medio palancanesco esto, pero es así. Yo corté con mandolina los pepinos y hace 3 horas que están en agua. Si querés los podés dejar un poquito más. Una vez que cuele el agua, los voy a dejar en el ladrario y a la noche me los pongo en la cara. Lo mismo voy a hacer con el romero y por último con la manzanilla. Al romero y a la manzanilla yo los puse en un bowl a cada uno y les puse agua hirviendo, ¿sí? Como para que haga como una infusión de alguna forma, de alguna manera. Y lo dejé en reposo también, 3 horas. Y a esto le voy a agregar un poquito de alcohol de cereal. Vos si querés también le podés agregar un poquito de vodka, es para que te dure por lo menos una semana. Y yo tenía carqueja macerándose en alcohol de cereal, así que voy a usar eso. Y la carqueja es afrodisíaca, así que vamos a ver qué efecto produce en vos. Así que vamos a agregarle el alcohol de cereal con la carqueja. No te olvides que es el viagra natural y aumenta la fertilidad femenina. Vamos a ver qué pasa con este tónico. Luego vamos a pasarlo todo a un rociador y lo vamos a poner en la heladera. Así, además de refrescarnos, lo conservamos. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Gracias Diego y por cuidarme. Gracias a vos por acompañarme en mis creaciones, en mis cosas. Y en permitirme también acompañarte a vos en todas estas creaciones y en este camino que se va formando. Qué más lindo. Bueno, gracias a ustedes por estar. Espero que este tipo de recetas les haya gustado. Siempre cualquier duda consulten a un médico, a un profesional. Yo te cuento cómo me cuido, cómo me cuida Diego, cómo nos cuidamos, las cosas que nos ponemos. Pero siempre consulta a un profesional si así lo necesitas, como para estar segura. Porque los yuyos y las plantas tienen su magia y su poder. Espero que este video les guste. Y cuéntenme si quieren hacer más de estos de hábitos saludables. Amigos, los quiero. Chao. Chao.